Deporteando. Deporte 100% amateur. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Deporteando en este dominguito con muchísima información. Le tenemos bastantes cápsulas muy, muy interesantes, créame, las de este domingo. Mi nombre es Arturo Castellanos y le doy la bienvenida en esta ocasión a Rubén Avaro. Rubén, ¿cómo estamos? Arturo, un gusto. Qué bueno. Usted también que sigue la señal de radio y televisión de Aguascalientes, su programa Deporteando. Ya está en el aire donde tendremos, como ya bien comentaste, Arturo, muchísimas historias. La verdad, creo que es un programa muy emotivo. Sí, sí, sí. Hay que decirlo así porque tendremos, la verdad, historias de vida impresionantes. Gente que ha aportado mucho al deporte en Aguascalientes. Créame, se la va a pasar muy bien. Así es, y antes de arrancar con lo que tendremos en este programa, le recordamos nuestros medios de comunicación. Tenemos el teléfono 994-6470, la extensión 2261, para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus comentarios y si quiere que realicemos alguna cápsula, pero también, muy importante, la presencia en redes sociales. Efectivamente, búsquenos en Facebook como Aguascalientes TV Deportes y también tenemos, precisamente en Twitter, arroba XTV Espacio Deportes, para que esté muy bien informado. Y ahora, bueno, pues los dejamos con un adelantito, Rubén, de lo que tendremos en este programa. Bueno, pues ahí está una probadita de lo que tendremos en este programa, Rubén. Y sin más ni más, pues vamos a arrancar, porque créame que el día de hoy pinta para tener buenas situaciones. Vamos a arrancar hablando de un personaje, porque eso es ya en el deporte Aguascalientes. Un hombre que incluso fuera campeón de baloncesto con las famosas panteras, el profe Reina, Rodolfo Reina. Cuántas historias, la verdad, las que tenemos oportunidad de haber platicado con él, siempre es una enseñanza tremenda. No se aburre uno de veras escuchándolo, porque tiene tantas historias de vida deportivas que es impresionante. Así es, y vamos a conocer la historia del famoso profe Reina. Créame, no es falta de respeto, así se le conoce aquí en Aguascalientes. Quien le pregunte a usted por el profe Reina, va a decir, ah sí, yo sé dónde está, yo lo conozco, o he escuchado algo de él. Vamos a conocer la historia del buen profe Reina. Mi nombre es el profesor Rodolfo Reina Soto. Yo nací el 1 de diciembre de 1936, tengo 75 años, voy a cumplir 76, y estoy a cargo de las asociaciones deportivas, coordinando las asociaciones deportivas del estado de Aguascalientes. Toda una vida, toda una vida. Lo que ustedes acaban de tomar en fotografía es la historia de mi vida desde San Marcos, Zacatecas, que es donde yo me formé como profesor normalista, pero también como basquetbolista, que me ha ayudado a salir adelante en la vida. Yo tenía más o menos 10 o 9 años cuando en Tepesalá, Aguascalientes, yo nací en Tepesalá, Aguascalientes. Se construyó una escuela nueva, hicieron la cancha de basquetbol, primero viendo a los mayores y después aficionando de poco a poco, hasta que llegué a la escuela normal de San Marcos, donde de lleno me aboqué al basquetbol, porque era una aspiración de todo el alumnado ser del equipo representativo de la escuela. Y yo logré ese sueño. Así es, definitivamente, porque tenían algunas prebendas, salían mucho a conocer partes de la república, que en ese tiempo era muy escaso, entonces alimentación especial y cositas de esas, entonces todo el mundo queríamos ser y le digo, gracias a Dios lo logré. Lógicamente, le repito, haber pertenecido al equipo de mi escuela, San Marcos Zacatecas, a la que yo le debo mucho, como maestro normalista y como basquetbolista, y sobre todo haberla representado con dignidad y tener algunos logros en esos años. Se hacen como en todos los sistemas de educación, en los normales campeonatos nacionales. De los tres años que me tocó competir en San Marcos Zacatecas, logramos dos campeonatos y yo un campeonato. El último nos lo ganó Nayarit, faltando seis segundos. Después de eso, me vine aquí a Aguascalientes, y luego fui al Distrito Federal, me retiré ya de toda actividad como jugador. Me dediqué a entrenar, estaba yo entrenando en el Distrito Federal, pero equipos juveniles. Cuando me llegó la invitación de aquí, de los paisanos de Aguascalientes, se fijaron en mí para dirigir el equipo, y aunque al principio me dio un poco de miedo, pues al final de cuentas acepté, y pues se logró, se logró algo muy bonito. Sí, en 1973, estando yo en casa, llegó un telefonazo, me invitaron, vine a hablar con ellos, les explicaba que pues yo no tenía mucha experiencia a ese nivel, yo tenía experiencia a nivel juvenil, pero de cualquier manera, pues se arriesgaron, y yo también tomé con algunas reservas el gran compromiso, porque era un gran compromiso, tener un equipo de esa envergadura al mando de él. Entonces, un maestro que era nuestro entrenador en la Escuela de Educación Física, fue el que me, al final de cuentas me animó, me dijo, bueno, si te vas para allá, yo ya era normalista, maestro de Educación Física, entonces me dijo, si te vas para allá y te sacan por malo, pues te dedicas a tu trabajo y no hay ningún problema. Y eso fue lo que me animó, dije, bueno, tienes razón, pues si me dan de baja, porque no pude con el paquete, me dedico a mi profesión y no pasa nada. Pero le repito, pues gracias a Dios, le doy gracias a todos los santos que tuve esa oportunidad y la aprovechamos. Sí, mire, son muchas satisfacciones las que se han tenido. Todavía, a pesar de los treinta y tantos años que tengo, todavía mucha gente los recuerda con mucho cariño. Voy a algún taller, a alguna tienda o algo, y me preguntan por Small, por Brown, por Rubio Alcalá, jugadores de primerísimo nivel. Hicieron todo en una época. Ellos sabían que la gente los quería mucho y ellos no querían perder. Ellos querían siempre estar en el primer lugar y lo logramos. Logramos dos veces, dos campeonatos y un tercero que no pudimos porque nos ganó Tijuana si no hubiéramos sido tricampeones en lugar de bicampeones. Ya después vino una devaluación del dólar de 12.50 se subió a 25. Entonces automáticamente ya los muchachos ya estaban aquí. Pero los directivos, como se les duplicaron los costos, pues lógicamente declinaron y dejó de pasar mucho tiempo para que volviera a Panteras otra vez aquí a jugar aquí en Aguascalientes. Yo me dediqué a mi trabajo de profesor de Educación Física. Primero, le repito, en San Marcos me gradué como maestro normalista, pero realmente lo que a mí me gustaba era el deporte y cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar a México Educación Física, pues de mil amores tomé esa decisión. Fui y me gradué de profesor de Educación Física y en mi profesión fue con lo que seguí trabajando hasta que me jubilé. Me dediqué justamente a eso, pues a inculcarles las enseñanzas que yo había recibido a esos niños que después se formaron e inclusive dos llegaron a Panteras. Mire, las nuevas generaciones lógicamente han progresado mucho. No era el mismo básquetbol que nosotros jugamos hace muchos años. Ahora ya hay más técnica, ahora más estatura. En aquellos tiempos yo era de los altos, pero ahora pues con los jóvenes hasta me veo bajo, porque todos se han rebasado. El deporte, desgraciadamente, del básquetbol está sumido en una crisis a nivel nacional por gentes de pantalón largo que han dado al traste con... se están peleando por los puestos por la federación. Entonces, eso ha... ¿cómo se llama? frenado el desarrollo del básquetbol. Afortunadamente, en Aguascalientes Panteras está trabajando sin envidias, todo el mundo está... ¿cómo se llama? dedicado a promover el deporte entre los niños y los jóvenes y yo creo que en un lapso no muy largo, Aguascalientes va a estar entre los primeros lugares a nivel nacional. Panteras ya este año fue lo que todos quisiéramos que siguiera siendo. Ojalá y el equipo se refuerce un poquito y el año que entra nos dé un poquito más para que estén ya peleando por el campeonato. Sí, la verdad es que le digo es parte de mi vida, es algo que la misma gente me ayuda a... ¿cómo se llama? a recordarla porque le voy a comentar algo así rápido. Trabaja mi hija en el CBX 39, un día fui a visitarla cuando yo salí un señor me aborda y me dice oiga profesor yo quisiera darle las gracias le digo darme las gracias ¿por qué? Pues yo no lo ubicaba al señor, ¿verdad? Dice no, pues por tantas emociones que nos dieron de Panteras le dije bueno, fue un trabajo conjunto pero el mérito es de los muchachos yo nada más trataba de guiarlos pero cositas de esas me han llenado de satisfacción y pues le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad. Haga de cuenta que fue ayer lógicamente yo no vivo del recuerdo sino pues la gente me ayuda a recordar y luego con gusto y hasta ahí nada más lógicamente fueron otros tiempos otros tiempos que logramos que la gente se 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 envidiera del básquetbol los niños los jóvenes y eso también influyó para que el básquetbol de Aguascalientes estuviera tuviera un paso asentente. Sí, pues yo le doy las gracias a todo mundo porque cuando está el equipo funcionando o cuando está en receso de cualquier manera la gente sigue recordando ese tiempo pues yo se los agradezco y les deseo que pues ese 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 recuerdo siga perdurando como es como lo que es un recuerdo que le repito fue otros tiempos pero otros tiempos muy bonitos para el deporte de Aguascalientes entonces pues todo eso se lleva en el corazón. Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Deporteando conocimos ya la historia del profe Reina pero ahora vamos a conocer el lado opuesto a una pequeñita deportista conocida por todos nosotros al menos ahí en Radio Televisión de Aguascalientes pero que de verdad créame es una cosa tremenda para el handball si Anapau que la verdad este chaparrita pero habilidosa con unas ganas impresionante la verdad el nivel vamos a conocer lo que ha sido la historia la corta historia deportiva de Anapau porque créame pinta para ser alguien grande en el handball aquí en Aguascalientes a últimas fechas el handball le ha dado grandes satisfacciones al deporte aguascalientes cada vez más y más equipos y atletas demuestran su capacidad en este dinámico y apasionante deporte una clara muestra de constancia y una exponente más que digna de este deporte es Anapau que aún a su corta edad ha demostrado que el tamaño no importa cuando existe pasión ganas y corazón Ana Paula Ponce Dávila 11 años pues vi que estaban entrenando y me gustó ver el deporte lo veían los panamericanos y me gustó y me metí a mi equipo de la escuela Ana Pau nos comenta cómo se siente el entrenar y jugar handball y cuáles serían sus metas a largo plazo en este deporte pues emocionada sí me gusta pues intentar llegar a los a los panamericanos como los veía en el hotel luego de conseguir un merecido pase al nacional de handball en junio próximo en Chihuahua Ana Pau se dice emocionada además de que platica cómo ha sido la convivencia de más de un año con sus compañeras de equipo mucha emoción nos pasamos a gritar sí sí es diferente pues a veces nos peleamos porque como que queremos ganar cada equipo pero normalmente siempre nos lo pasamos bien pero como equipo porque bueno a veces como socializas más porque te quedas más rato con ellas te empiezas a hacer como muy muy se hacen muy familiares parte fundamental para cualquier deporte es la concentración y la constancia además de siempre estar atentos a las indicaciones del entrenador pues lo más importante que siempre nos dice nuestro entrenador es pensar en el gol no tanto pensarlo en pasarla pero es como muy porque si te equivocas te sientes como muy mal porque lo único que quieres es ganar el partido pero a veces es muy difícil porque no nos nos ponen contra niños a jugar entonces pues no sé solo me emociono el juego por último Ana Pau hace una invitación muy a su manera a todos los niños para que se acerquen a practicar el handball en Aguascalientes te juntas mucho con tu equipo sabes muy bien trabajarlo y pues es que depende si te gusta mucho el deporte y pues necesitas mucho físico para hacerlo porque es de correr a velocidad y son una hora del partido y no tienes descanso entonces pues si te animas si tienes condición y te gusta hacer deporte lo puedes hacer así pero no hay tantos en las escuelas cocinas como solo usan fútbol o básquetbol o voleibol pero no hay tanto handball bueno pues ahí estuvo la historia de esta pequeñita de la buena Ana Pau muy chiviada sí pero créame cuando la ve jugar es otra cosa la verdad y bueno vamos a pasar ahora con la primera de dos entregas Rubén de una entrevista muy muy interesante sí estuvimos platicando con Carlos Anaya director de cultura física y deporte y la verdad es una persona Arturo todos lo conocen todos los deportistas en Aguascalientes saben toda esta historia que él tiene y la verdad es muy extensa pero quisimos hoy platicar un poquito ese lado humano de cómo inició él entrando al lado deportivo su etapa en la niñez una entrevista donde por cierto él pues se desnuda completamente en lo sentimental sí sí en lo sentimental si no nos vayamos a provocar de alguna manera platicarnos cómo entró él al mundo deportivo así es vamos a conocer la historia la primera de dos entregas de Carlos Anaya claro bueno pues mi nombre es Carlos Alberto Anaya Cardona soy licenciado en educación física estudié la licenciatura de salud pública y pues nada Rubén que estamos acá en el inicio de la historia de mi historia que es en esta escuela muy emblemática que es la escuela primaria Ventura de Agosto escuela con mucha tradición quiero comentarte que en 1970 yo ingreso a esta primaria ingreso en el 76 siendo mi padre director de esta escuela mi madre también formaba parte del plantel docente aquí es donde tomé los primeros indicios del deporte fundamentalmente el básquetbol que es lo que me ha gustado más toda la vida eso es lo que nos dio la primera formación en la disciplina deportiva que te insisto te marca para toda la vida la constancia lo que en el recreo se hacía aparte de las de los juegos recreativos era que se organizaban los torneos y bueno mi padre don Anastasio Anaya Vázquez como como un gran impulsor del del básquetbol pues a los maestros que pasaron por aquí de entre ellos de lo que recuerdo el profesor el profesor Leiva entre otros más que venían y promovían el deporte entre nosotros esta campana es algo muy especial porque pues era era algo de nuestras gerencias a la hora de recreo quien se portaba bien pues corrías y te trepabas al tubo que estaba inmenso en aquel entonces hoy ya no lo veo tanto y le daba los campanazos que aún pues repican dentro de nosotros y por supuesto el emblema de la escuela primaria 21 de agosto que está al entrar un escudo muy bonito hecho en talavera con el nombre de la escuela con la clave que a la entrada y a mano izquierda y derecha estaban los jardines donde además de cultivar flores nos daban clases de hortaliza y lo te insisto había un un aroma especial al libro un aroma especial a la educación que no lo hayas en ningún lugar más que en la escuela pues son muchas cosas emblemáticas pero por supuesto el aroma recuerdo la formación y la ignoranza pues de regresar a donde dimos los primeros pasos pues por supuesto de mi padre de mi madre perdón de alumnos muy entrañables de compañeros muy entrañables de toda la vida pero sobre todo del trabajo que hicieron ellos un trabajo fuerte y que dejó huella en muchos ciudadanos ciudadanas que hoy son jefes de familia son personas de bien son trabajadores y que esta escuela tiene esa esencia recordar de los amigos de la palomilla de quienes estábamos en el grupo de Felipe de Hugo de su hermano Chucho y también los torneos que se organizaban aquí pues nos ponía a nosotros en una situación de ver el horizonte ver al futuro alguna ocasión pensar en que tú lo pudieras estar haciendo y eso es lo que te motivaba a seguir a seguir a seguir practicando a invitar y a ver cosas nuevas amigos de aquella época compañeros de grupo como por ejemplo no sé Enrique Juárez que hoy es funcionario público también compañero del salón cuando echábamos las cáscaras de básquetbol acá cáscaras muy bonitas donde no había más más reto que contra uno uno mismo eso sí respetar lo que uno decía cuáles eran las reglas aunque fueran diferentes respetarlas y respetar al contrincante eso era fundamental hacíamos las travesuras como todo mundo travesuras sanas porque no no había posibilidad de ser extremo en aquel entonces este y de de don Cuco del intendente que siempre muy afable con una sonrisa nos recibía en la puerta de los maestros de mis maestros del profe Castañeda de la maestra Cuellar de mi madre por supuesto de hecho cuando cuando empezamos nosotros aquí ver los torneos que se hacían ya alumnos de sexto año quinto o sexto año y venían de secundarias también aquí a jugar ya pedíamos que nos llevaran a jugar a alguna escuela no había muchas escuelas centros de formación no había muchos yo recuerdo el seguro social este eran muy poquitos la verdad ahora hay una gran diversidad de opciones pero pues lo hacías en el barrio lo hacías en la calle lo hacías en la colonia con los amigos con los cuates y ya alguien después nos invita al centro deportivo Felipe Morones donde compartimos años muchos años experiencias de jugar la cáscara la mejor cáscara de básquetbol se jugaba en el Felipe Morones grandes jugadores de básquetbol ahí este quienes formaron quienes jugaron en panteras jugaron en algunas selecciones nacionales ahí iban a echar la cáscara entonces era un centro celestiano de formación deportiva pero donde también te curtías en otros menesteres como este entender la dinámica que pasaba porque también había el asunto del consumo de drogas también lo había pero que era una dinámica muy diferente y que pues con el apoyo de tus padres de tu familia pues no había la posibilidad de caer en ello esto marcó la pauta para que yo viera en ello en una carrera una futura profesión y por supuesto el ejemplo de ver a mi padre jugar todos los domingos béisbol y acompañarlo verlo jugar básquetbol disfrutar de ello en la televisión divertirse pensar hablar en el tema del deporte el comer sanamente el hacer ejercicio mantenerse muy activo él era así mi madre siempre una persona muy activa bueno pues eso te hace sentirte también de esa misma forma eso fue lo que nos marcó para dirigirnos hacia ese camino diversión aprendizaje palomilla crecimiento yo la definiría como organización disciplina y eso en tu vida profesional te marca en el deporte no hay disciplina no hay planeación no hay organización no hay dirección no hay controles pues realmente no tienes resultados y me parece que yo lo puedo resumir así este es el origen de una gran gestión dentro del proyecto de vida personal bueno Rubén pues la próxima semana les estaremos presentando ya la conclusión la segunda parte de esta entrega del buen Carlos Anaya conociendo ya ahora si a su lado digamos así institucional efectivamente todo lo que ha trabajado para que el deporte en Aguascalientes tenga muchísima muchísimos lugares para que los jóvenes puedan acercarse y practicar cada vez más opciones lo que se intenta tener a través tanto de gobierno del estado como de municipio así que bueno pues estaremos conociendo ya la historia completa de Carlos Anaya dentro de ocho días por lo pronto es momento de despedirnos Rubén se nos terminó el tiempo todo un gusto le agradecemos muchísimo el favor de su atención no nos despedimos sin antes recordarle los medios de comunicación número 94 6470 a la extensión 2261 el teléfono y las redes sociales búsquenos en Facebook como Aguascalientes TV Deportes y en Twitter arroba XTV Espacio Deportes por lo pronto siga pasando una muy bonita tarde buen fin de semana nos vemos la próxima esta fue una producción de Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV